¡Qué linda! Voy a decir las medidas de ahorita. Viene Joan Itz, sensualísima Vegas. Para Marco Antonio Salón, San Borja. ¿Teléfonos? Al 226-2399 y el 225-384-3842 y el 224-79-70. Repitemos despacito, por favor. Hoy día te puedes ir a atender a Marco Antonio. ¿A qué número? San Borja Norte 613. En los teléfonos, 225-384. ¡Que venga Leslie Moscoso! ¡Qué cambio! José Luis, parecen gente. Sí. La chica recargada, Lizeth Campano. ¡Guau! ¡Qué cambio! El teléfono, Maricruz, de Marco Antonio es... 399-225-3842. En San Borja, por favor. ¡Qué linda tanque! A ver, por favor, juntas. ¿Qué se ha hecho en el caso de Dorita? ¿Laciarle el cabello? Claro, tiene extensiones. Extensión es... Extensión no es todo su pelo. O sea que también hay extensiones. Y es de otro color. La Ioannis, ¿qué le han hecho? Porque también le han puesto volumen. Guapísima. Le han puesto extensiones de color vergon... ¡Uy! Y la Leslie... ¡Uy! Así sí parece gente. ¡Qué linda! Y la Lizeth, por favor. No, extensiones. Se le ve más alta. El teléfono, por favor, de Marco Antonio. Avenida San Borja, Norte, 613. Los teléfonos son 225-3842. Y los esperamos, ¿no? ¿Cómo te sientes, Dorita? Feliz, de verdad. Este cambio que me han hecho me encanta. Las mechas rubias. El vestidito más largo. Ideal para una fiesta de 15 años. O para un compromiso. El local es extraordinario. ¿Tú cómo te... ¿Para qué crees que usaría alguien un peinado tan lindo? Bueno, en realidad, un fin de año puede ser. Yo me siento una mujer totalmente renovada. Gracias a la peluquería de Marco Antonio. Yo, Mariana, te quiero un montón. Paco, gracias. Y ese lookcito de mi sobrina. Muchísimas gracias a Ruth, a Margot, a Karina. Miren el maquillaje espectacular. Realmente, lo que yo quiero hicieron. Ah, el rubio. Lizeth, ¿cómo te sientes? Me encanta, realmente me encanta. Es un estilo súper atrevido. Así que a partir de ahora voy a hacer una chica recargada atrevida. Pues veamos, porque esto ha sido parte de su proceso para regalarles con este cambio de look el calendario de las chicas recargadas. Por favor, vamos con el calendario. Vete a ver el cambio de look. Y llegaron chicas recargadas sobre sí. Todo lo que quieres es tocarme y yo lo que quiero es bailar. La verdad no sé cómo explicarte que de mí me pongo a enamorar. Déjame ser libre como el viento. Acércate si solo quieres bailar. Suavecito yo me dejo llevar bailando a la orilla del mar. Suave, que me estás quemando. Suave, déjate llevar. Quiero bailar toda la noche y el amanecer estar junto a ti. Suave, que me estás quemando. Suave, déjate llevar. ¡Qué lindo! ¡Eso! Pero este proceso, obviamente, este proceso tuvo que pasar por un cambio de look. Veamos lo que fue el cambio de look a cargo de Marco Antonio. Vamos a verlo, Cholito. El teléfono de Marco Antonio es... 226-2399 y 225-3842. Avenida San Borja Norte, 613. Ahí está el proceso de cambio. Joanis, Lisette, Torita. Bien, ¿ah? ¡Muy bien! Muchísimas gracias, chicas. Que les vaya muy, muy bonito. El teléfono de las chicas recargadas, por favor, Joanis. 99-825-8137. 99-825-8137. 99-825. Bueno, pero, chicas, vamos a sentarnos, por favor, ahí, porque viene Antonio Espada. ¡Adelante! Esta es parte de la tendencia. Vanessa Jerico, nosotros aquí. ¡Qué guapa! En el reventón de los sábados. Venga, 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 por acá, por favor. ¡Cómo te quiero, Vanecita! ¡Muchas gracias! Siéntate, por favor, con nosotros. ¿Qué siente alguien que conocía? ¡Qué lindo eso que te han puesto! Pásale el micro, por favor. ¡Es según mi look! ¡Fabuloso! El reventón que está de moda ahí, Pablito, se ha forzado. Estoy muy contenta. Tú sabes que aquí, desde el reventón de los sábados, donde Marco nos ha acompañado y la amistad que tenemos de muchos años, lo que pretendemos de alguna forma es decirle al público que para este fin de año, para las actividades que vienen ahorita, la peluquería de Marco Antonio sigue funcionando y queremos recordarlo. ¿Tú cómo te has sentido hoy día? Muy bien. He estado con las chicas, he estado con el staff. Tú sabes que Marco Antonio dejó un staff a uno. La peluquería está yendo muy bien. Hoy hemos salido así apurados porque estaba llena. Hoy estaban maquillando a tres novios, han estado peinando. La verdad que Marquito está derramando bendiciones. Estamos muy contentas, de verdad. Y aquí apoyando, pues, ¿no? Mira qué lindo de los looks. Extraordinaria. Vamos a ver algunos looks, por favor, que se están haciendo en la peluquería de Marco Antonio. Una a una, chicas, por favor, adelante. ¡Qué lindas! Por favor, aquí para ahí, para poder verlas. ¡Y quién viene, no! ¡Oh, la ñanita, Claudita Portocarrero, llegaste! Venga acá, por favor, amirado. ¡Wow! ¿Están aquí? ¿Están llegando o no me digan? Ok. Están Eder, por favor, y Karina, si fueran tan amables, para que nos cuenten. ¿Qué cosa tenemos aquí con cada una de estas bellas? Chicas, perdón, Arana, pues, se tienen que parar como las modelos. Tienen que ir allá para que los chicos nos digan qué les han hecho. Papito, ¿qué tenemos con ellas, por favor? Para que se nos aprecie. Permiso. Acá adelante, vamos a hacerlo aquí adelante, si me permiten abrir las cámaras. Estamos en vivo y en directo. Este es América Televisión, el reventón de los sábados. Guapísimas. Y estas son las tendencias que propone Marco Antonio para este fin de año. ¿Tu nombre es? Patti. Adelante, Patti, por favor. ¿Qué nos luce, Patti? A ver, buenas tardes entre todos. Patti nos luce un peinado muy juvenil, muy primaveral, para esta tendencia que estamos marcando, ¿no? Es un peinado que lo puedes usar con jeans y con ropa glamorosa o ropa de noche. Para una chica que quiere ir de repente a un quino. A un quinceañero, a la fiesta de promoción. La fiesta de promoción, por favor, estos ojos tan bonitos. Adelante, qué linda. El papá nos muestra un maquillaje de noche con mucho brillo en los ojos para poder expresar mucho la mirada. Tenemos colores entre azules, verdes, amarillos, colores muy divertidos que nos logra la sensación de la chica teenager que es actualmente... Por favor, si me puedes ayudar. ¿Y el pelo que hemos hecho? Unas ondas muy sueltas, muy atrevidas, ya que la modelo tiene una actitud suficiente para mostrarlas. Por favor, si quieren tenerse fuera tan gentil. Qué linda ella. Lo que estamos viendo en la modelo es una sonda desde mucho volumen, que es lo que se está usando actualmente. Cabello alborotado, con ondas bien, pero bien naturales, sobre todo el tono del cabello. Tiene reflejos rojizos y castaños a la vez. El teléfono del Marco Antonio, por favor. 226-2399, San Borja Norte, 613. Pónganle en su refrigerador, apúntelos, señito, para que se lo vaya a ver. Y a ver, Claudita, ¿qué nos muestras? Wow. Claudio nos muestra, como siempre, una cabellera abundante, muy, pero muy sexy, con un color de cabello color chocolate miel, que es lo que se está usando mucho para esta temporada. Flequillo, levantado, ondas bien sueltas, muy, pero muy naturales y a la vez voluptuosa. Marc, por favor, señorita Geri, adelante, si fuera tan amable. Vanessa nos está mostrando un peinado muy de noche. Es un peinado un poco más editorial de moda, podríamos decirlo, ¿no? Annali, ven, por favor. ¿Qué te parecieron los looks? Una moda.